Volador y el Cabernario, espectacular combate, se llevan el reconocimiento del público y el trofeo de relojos increíbles, ¿cómo se sienten? Bueno, la verdad me quedo sin palabras, una lucha muy fuerte, pero bueno, la verdad estoy muy cansado, pero gracias a aquí al señor Volador Junior, gracias a toda la gente que nos apoyó, a la entrega que dimos, gracias al esfuerzo, no solamente de esta semana que estuvimos comprometiéndonos en el gimnasio, entrenando, sino a todas las demás, a todas las demás preparación que hemos tenido, aquí está, aquí está el premio, aquí está el fruto de tanto esfuerzo, ¿cómo Volador? Sí, contentos, vieron que fue una lucha totalmente diferente, casi no me dejaban lucir, era una lucha muy peleada, muy aguerrida, somos luchadores muy completos, por eso son los luchadores campeones universales de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, y no era una lucha fácil, supimos aprovechar el momento, los momentos, porque cada quien tuvo lo suyo y pues esta noche nos llevamos la victoria, nos alzamos con la mano, con el apoyo de toda la gente, que la gente se divide ahorita, ya no hay un rudo o un técnico, sino somos luchadores favoritos y es lo más pesado, remar en contra del corriente, pero con las ganas del cavernario, que viene con muchas ganas, la sangre nueva de él y un poquito de experiencia de un servidor, sacamos la lucha avante. Volador, cuando te rindieron, ¿sentiste que se les iba el trofeo? Mira, yo pienso que no hay que perder las esperanzas, y aquí está una prueba más, de que dio el triunfo otra vez para llevárnoslo a casa, solamente hay que disfrutarlo, hay que ir a disfrutar esta noche, porque mañana es otro día y hay que dar otro paso. ¿Sacas el colmillo cavernario con esa cavernaria? Sí, claro que sí, a diferencia, bueno, yo creo que a diferencia de volador, en cuanto le dieron, en cuanto perdió, yo sí me quedé, dije, ¿qué voy a hacer? porque ya es algo complicado enfrentar a último guerrero, pues ya solo es un mano a mano, es mucho más difícil, pero bueno, me salió el chispazo, lo vi un poco distraído, así que supe aprovechar la ocasión, al igual que hace unos días, y pues bueno, ahí está el triunfo, como bien lo dice en el colmillo, en esta ocasión, ¿no? Ya, como dice ahorita también volador junior, esas parejas que se están formando, rudos, técnicos, técnicos, rudos, la gente es la que lo reconoce sin importar de qué bando sea. Sí, bueno, como ya lo dice volador, yo a diferencia de él, yo pienso que sí hay luchadores, rudos y técnicos, pero no lo concuerdo con él, habemos ya luchadores favoritos, y es lo que se le agradece al público, a todos por el apoyo que nos dieron esta noche, y por el apoyo que nos dan semana con semana. Aquí se acaba la pareja increíble, ¿no? Que viene, habían dicho que caballera contra caballera si ganaban. Sí, aquí se acaba, se termina un ciclo, se termina el ciclo de él, llegamos a la final, somos los ganadores, somos los campeones de este torneo, fueron muchas parejas que siempre le dan este torneo cada año, y aquí se rompe, ahora ya nada más falta que él decida y le ponga fecha, yo ya le había puesto fecha, y ahí está el programa, hay que respetarlo, nada más hay que esperar a que él se decida, él pidió tiempo para prepararse, adelante. Calendario, ¿en cuánto tiempo te gustaría retar el volador? Mira, a mí me gustaría, yo creo que no nos quedaría nada mal este próximo aniversario, estoy dispuesto, creo que es tiempo suficiente para poder recuperarme de mi hombro, para poder estar un poco más en forma, y pues bueno, si se dan las cosas, si se dan las historias, si se sigue dando la rivalidad, ¿por qué no? Aquí hay un bárbaro cavernario, señores, dispuesto, dispuesto a entregarse a este público, y a ir por lo que venga.